En un papel blanco voy a comenzar Con lápices de colores a dibujar Un sol radiante, un cielo azul y un arco iris lleno de luz Un arco iris lleno de luz Colorea, colorea con alegría y diversión Dale vida a tus dibujos con tu imaginación Rojo, verde, amarillo y azul Cada color es especial como tú Un mundo de magia en cada trazo Con crayones y pinturas todo es un abrazo Un campo de flores, un mar de coral En cada color hay un sueño especial Colorea, colorea con alegría y diversión Dale vida a tus dibujos con tu imaginación Naranja, morado, rosa y marrón Cada color es un regalo sin razón Vuela al alto con tus colores brillantes Crea un universo lleno de instantes En tu mundo de papel y dibujos La imaginación no tiene muros Colorea, colorea con alegría y diversión Dale vida a tus dibujos con tu imaginación Celebra cada trazo con emoción Porque colorear es pura inspiración Con un papel blanco voy a comenzar Con lápices de colores a dibujar Un sol radiante, un cielo azul y un arco iris lleno de luz Un arco iris lleno de luz Colorea, colorea con alegría y diversión Dale vida a tus dibujos con tu imaginación Rojo, verde, amarillo y azul Cada color es especial como tú Un mundo de magia en cada trazo Con crayones y pinturas todo es un abrazo Un campo de flores, un mar de coral En cada color hay un sueño especial Colorea, colorea con alegría y diversión Dale vida a tus dibujos con tu imaginación Naranja, morado, rosa y marrón Cada color es un regalo sin razón Vuela al alto con tus colores brillantes Crea un universo lleno de instantes En tu mundo de papel y dibujos La imaginación no tiene muros Colorea, colorea con alegría y diversión Dale vida a tus dibujos con tu imaginación Celebra cada trazo con emoción Porque colorear es pura inspiración Con un papel blanco voy a comenzar Con lápices de colores a dibujar Un sol radiante, un cielo azul Y un arco iris lleno de luz Un arco iris lleno de luz Colorea, colorea con alegría y diversión Dale vida a tus dibujos con tu imaginación Rojo, verde, amarillo y azul Cada color es especial como tú Un mundo de magia en cada trazo Con crayones y pinturas todo es un abrazo Un campo de flores, un mar de coral En cada color hay un sueño especial Colorea, colorea con alegría y diversión Dale vida a tus dibujos con tu imaginación Naranja, morado, rosa y marrón Cada color es un regalo sin razón Vuela al alto con tus colores brillantes Crea un universo lleno de instantes En tu mundo de papel y dibujos La imagen